Novena a San Charbel Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración Inicial Oh Dios infinitamente santo y glorificado por tus santos, tú que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel a vivir y morir en perfecta semejanza con Jesús, otorgándole la fuerza de separarse del mundo a fin de hacer triunfar en su ermita el heroísmo de las virtudes monásticas, la pobreza, la obediencia y la castidad. Te imploramos nos concedas la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo. Oh Señor Todopoderoso, que manifiestas el poder de la intercesión de San Charbel con numerosos milagros y favores. Concédenos esta difícil y urgente gracia que en estos duros momentos tanto precisamos, y que nosotros te imploramos por su intercesión. Día Tercero Oh San Charbel, amigo que resplandeciste como una brillante estrella en medio de la iglesia, ilumina mi camino en esta vida y fortalece mi esperanza, mientras invoco tu intercesión para obtener la gracia que pido. Te lo pido en nombre de Cristo crucificado, a quien siempre has servido. Amén. Oh San Charbel, modelo de paciencia y silencio, Ruega al Señor por mí. Oh Señor Jesús, que santificaste a San Charbel y le ayudaste a cargar su propia cruz. Dame el coraje, por intercesión de San Charbel, de llevar todas las contradicciones y dificultades de mi vida, con paciencia y docilidad a tu divina voluntad. A ti sean dadas las gracias, ahora y por los siglos. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor, te pedimos que nos concedas el espíritu de oración, humildad y penitencia, que concediste al monje libanés, San Charbel Maglof, para que te sirvamos con ferviente corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video